El problema masivo del pueblo de Israel para el tiempo del profeta Ezequiel, la Biblia revela que Dios envía al profeta a profetizar a un valle de huesos secos, pero antes en el capítulo 36 verso 26 le dice quiero hacer algo nuevo con el pueblo, quiero depositar un nuevo corazón y un nuevo espíritu, porque el corazón que tiene es un corazón de piedra y no puedo poner mi espíritu sobre alguien que tiene un corazón de piedra, wow que básica enseñanza, primero Dios cambia nuestro corazón y luego renueva nuestro espíritu, todo lo que Dios va a hacer en este 2020 depende de tu corazón, pongo un corazón nuevo, pongo un nuevo espíritu y nadie podrá detener tu bendición.